que tal mi gente como estamos les saluda de nuevo tío chamba ya se suscribieron a mi canal no verdad que barbaridad pero bien suscríbanse suscríbanse a mi canal al canal de tío chamba y siempre trataremos de sacarle unos cuantos vídeos por ahí ojalá espero sea de su agrado verdad este y si ayer les hice un vídeo que andaba allá por ese pueblo mejor que bien enredado de decirlo pero anduvimos recogiendo lo que era un dron y luego después iba a ser un vídeo con el dron pero ya no me quedo mucha chance porque venía mi amigo el hijo de don orlando galdámez félix su hijo de él me llamo de qué me iban a regalar una moto una cuatrimoto verdad no está nueva pero necesita poquito arreglito pero es un buen regalo para mí es un buen regalo ya que andaba buscando uno para lo que el tiempo de la cacería y lo cual la cacería ya va a empezar y si gracias a dios fuimos a ir a recogerla con mi condón orlando galdámez un saludito para él este y ya la trajimos estamos empezando y ayer se me llegaron a 12 lavándola y de toda manera para que se viera bonito tratar de arreglarla y parece de que ya la arregle está bastante bonita aquí lo tengo en el taller este así ahora agarré esta porque quiero adaptarle los las parrillas estas para esta poner en vez de esta que está aquí para poner el venado en el tiempo de sacar partes verdad y este tractorcito pues lo tenemos que arreglarme cuando trajo mi amigo santos un saludito para mi amigo santos ahí y esta es la moto que me regalaron como pueden ver está bonita en 2012 tenía problemas con el carburador pero ya le repare el problema ya la desarme anoche estuvimos desarmándola ya el motor arranca bien lo único que no es 4x4 pero como vamos a andar con don orlando y félix ellos me van a sacar de donde quedemos aterrados ahí verdad pero ya ya bueno dije yo arranca pero no no estaba en parking ahorita ya lo que estamos haciendo para poder restaurarse y poder poner los plásticos nuevos en esta también hay que poner un nuevo filtro y estaremos pasándole más vídeo el ratito como restaurar este tipo de plásticos tiene los plásticos estos la moto esta tiene los plásticos estos que se ponen así ya cuando se atolean mucho por el clima o algo puedes pintarlos puedes pintarlos puedes pintarlos puedes el color que quiera pero igual si quieres sacarle lo que es el mismo color normalmente tendría que ser un más o menos negrito así pero este ya se puso más pálido este es el otro de donde uno pone los pies también y pues se puede sacar el en la un color más negrito de este simplemente sin pintarlo no va a volverle el color natural negro del que viene de fábrica no más usando la antorcha tenemos podemos agarrar como pueden ver tenemos una antorcha de éstas nos reventamos aquí porque tengo mucha gasolina pero si se pueden fijar aquí en este nomás de poner nomás lo que es la llama y se van a dar cuenta aquí como está éste y se van a dar cuenta cómo se pone como que estuviera prácticamente pintando y no es pintura simplemente nomás de poquito fuego pero lo que tiene de que lo que quema el sol viene la antorcha y lo que quema y prácticamente agarra el color natural de lo que es el plástico como queda ya ya que se hizo esto igual como con este otro como pueden ver aquí está prácticamente blanco aquí porque el aire acondicionado no está pero si se puede fijar pero si se puede fijar como que estuviéramos pintando con un bote de pintura negro y vuelve otra vez a la normalidad de como estaba tal vez lo mismo también de fábrica este lo que tiene de que éste no es tan tan es una el año es una 2012 la moto este nomás que está un poquito descuidada porque la habían dejado a fluir en el sol en un rancho de los personas de este muchacho de félix y ya cuando me dijo que me iba a regalar una moto así y yo no porque chinga me arrimaste para amigos así para qué quiero más amigos le digo siento tratar de pasarle así despacito para que puedan ir viendo a cómo van agarrando el color para que vaya quedando bien bien bonito todo parejito puedes sentir que creen que cuesta un poco pero vale la pena porque no tienes que gastar en pintura y el color va a volver casi a lo normal cuando nuevo se va a ver no se va a ver tan blanco y va a mostrar una una textura más bonita más más negrita como que está recién salida del dealer es manera de no dejarla mucho porque se nos puede quemar también aunque el plástico este es bastante bastante duro y así la quieren pintar pues también es más mejor ya pintar hacer esto y después pintarla del color que ustedes quieran porque así abre poquito más la textura del plástico y como se puede fijar a como estaba ya quedó más bonita y así le pido más que está todo blanco y aquí no le pasamos a esto aquí así como pueden ver Con una antorcha más grande Yo pienso que fuera más Más mejor Porque nos tiraría más llama Pero Nos costaría más dinero Para poder llenar una antorcha Yo tengo la antorcha Pero con esta también No más quería usarla para hacerles el video Para que puedan restaurar Las partes de sus De su moto Las sillas plásticas que usted tiene afuera En la yard Puede hacerle esto Si ya se pusieron así medias blancas Puede hacerle esto Y ya la vuelve a la vida Ya se van a ver Más bonitas Aquí el viento me molesta un poco Pero Ahí la llevamos Once Ni 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 Me está saliendo No hay que dejarla mucho tiempo Porque entonces no puede quemar Y como pueden ver Es una gran diferencia Estoy nomas con la pura antorcha El jueguito Nomas que le llegue Nomas así poquito calorcito Y ya se hace bien Espero les haya gustado este video Y puedan practicarlo ustedes Esto puede servir para la casa En su casa, una silla que tengan Fuera en la yarda de plástico Que se han puesto así de color Para que va a gastar pintura Simplemente nomas compro una antorchita Casi todo el mundo Los hombres tenemos una antorchita de esta en nuestro garage Y esto nos va a servir de mucho Para poder sacar Ya después les voy a tomar una foto Un video para que vean como quedó La moto ya terminada Espero Les guste el video No se les haya hecho muy aburrido Y saluditos para todos Cuídense mucho Muchísimas bendiciones Nos vemos pronto Ahorita andamos un poco cortos en video Vamos a estar tratando de hacer poquito más video de mecánica Porque no me queda mucho tiempo para salir Pero igual si les gusta ver videos Así como fuera En el pueblo De la naturaleza Como el video que subí ayer Háganmelo saber Y trataremos la manera De complacerlos A todos Así que muchísimas bendiciones Mi gente Cuídenseme mucho Los quiero En el fondo El mucho del hígado Y del corazón Y no se les olvide también Hacer el bien Y sin mirar a quien Vienen tiempos difíciles Pero con la ayuda de Dios Todo se puede Así que un saludito Mi gente Hasta pronto Cuídenseme mucho Se les quiere